hola amigos de youtube hoy vamos a realizar un vídeo de cómo quitar el dolor de cabeza de manera natural en solamente tres minutos lo primero que debemos hacer es usar este este índice y este lugar y sobre el casco de la cabeza presionamos presionamos unos segundos y de manera circular masajeamos el otro punto específico es aquí dos centímetros antes de llegar a la nuca en estos dos lados de aquí aquí pasajeamos presionamos y el otro en la parte de atrás donde está el atlas presionamos masajeamos y otro punto de presión que suele calmar el dolor de cabeza si bien no están ubicados en la parte afectada dicho punto se localiza en la mano entre el dedo índice y el pulgar oa unos 5 centímetros de la muñeca en la parte interna del brazo allí habrá que aplicar los dedos con mucha presión pero por generalmente el mejor resultado lo da en esta parte de aquí este pasaje este remedio ya ha sido comprobado personalmente por mí y le aseguro que dan buenos resultados otro método casero que aporta muy buenos resultados se debe calentar el agua en una olla a punto de ebullición apagar el fuego e incorporar el agua hirviendo en una taza de vinagre de manzana y colocar la cabeza a pocos centímetros de líquido como para que el vapor penetre por la nariz y por la boca también pueden usar el agua caliente con el vinagre de manzana y la remojan a este toalla para ponérsela en la frente y otra forma de eliminar el dolor de cabeza eso es todo amigos esto es tiempo por hoy nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse dale me gusta y pruebenlo pruebenlo y me van a contar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.